Aunque con la inconformidad del diputado del PAN, Jesús de León Tello, la Comisión Permanente del Congreso del Estado solicitó al Gobierno Federal que frene el gasolinazo. Bueno, pues es una posición que este Congreso ha, desde el inicio, recogido de las diferentes corrientes que han estado con nosotros en el Congreso, y así lo manifestamos ya en puntos de acuerdo anteriores. Hoy es otro para reiterarle al Gobierno Federal que nosotros estamos muy preocupados porque esta situación sí nos afecta a toda la comunidad. Demandan a Hacienda que vea la manera de evitar otro gasolinazo. Queremos es que haga lo imposible el secretario de Hacienda para que no volvamos a tener otro gasolinazo. ¿Qué quiere decir esto? Si el peso ha recuperado algo de su valor en la actualidad, recordarán ustedes que estaba arriba de los 22.50, hoy en día está en 20.60 por ahí. Este y otras variables que considere el Gobierno Federal para no incrementar más la gasolina. Porque eso sí es algo que nos pega directamente a todos y no queremos que eso vuelva a ocurrir, por eso le hacemos el exhorto. El diputado Melchor Sánchez de la Fuente, quien presentó el punto de acuerdo, recibió la oposición y fuertes críticas de parte del diputado panista Jesús de León Tello, quien lanzó graves acusaciones a las autoridades del PRI, pero el diputado priista le recordó que el PAN aprobó la reforma energética, el paquete fiscal y por ende el gasolinazo, y la reviró diciendo que en el PAN también hay corruptos y narcotraficantes. Finalmente, el diputado panista aprobó el punto de acuerdo. Con la Cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.